Muy pero que muy 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 buenos días aquí nuevamente con un nuevo vídeo. Les cuento que estoy aquí en el patio de la casa como todos los días y hoy hemos cambiado la temática de sacar primero las gallinas y sacamos hoy primero a los gallos. Los gallitos están hoy por fuera, o sea, Paco, Hugo y Luis están afuera hoy. Mire, miren los acá, aquí estaba Paco, este es Paco, ya están muy grandes, mire, mire ese es Paco. Mire cómo está Paco de hermoso, es un gallo muy bonito, mire los flequillos que le están saliendo atrás en la cola, unos flequillos largos, esos tienen un nombre especial, yo ahorita en este momento no me acuerdo, pero mire, lo que más me asombra de ellos es esa cresta y esa barba bien roja, es que es roja, 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 roja. Aquí a este lado están los otros dos gallos, mire, allá está Luis, que es el amarillo, Luis, y está Lucas. Perdón, Hugo, 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 que es el que, él es todo silver y color plomo y tiene a los dos lados las manchas amarillas. Y entonces es Paco, Hugo y Luis, ¿dónde están? Mire, aquí viene Luis, vean, es una hermosura. Este también tiene unos flequillos hermosos, son bien bonitos, esperar a ver si yo me pudiera acercar un poco más a ellos, a ver si se dejan, porque... Miren esa belleza, esos gallos están súper, súper hermosos, miren, se la pasan por ahí, y están desde esta mañana, están desde las 6 de la mañana por fuera, ahora son las 10 de la mañana. Voy a mostrarles allí el sitio de ellos, mire, está abierto, vean, está abierto, un poquitito, mire, ahí están ellos, aquí duermen ellos, vamos a ver, vamos a ver cómo va todo. Ahí están, vamos a mirarlos, mire, ahí está Luis, mire, cómo es que canta Luis, canta. Cántalo Luis, canta mi amor, mira eso, canta papá, canta, canta, canta mi vida, canta. Es una belleza, canta papá, canta belleza, canta Luis, canta, canta. ¿Cómo es que cantas de hermoso? ¿Cómo es que cantas? Miren ese cuello, miren esos flequillos que tienen en el cuello y en la cola. Es una hermosura, las patas son bien largas, mira eso, mira esa hermosura, es una hermosura. Este es el gallo que yo les digo que creo que es de una raza que se llama Andina, pero si algún suscriptor sabe de qué raza es este gallo y me lo puede confirmar, por favor mándame su comentario y yo lo apreciaré mucho. Y a este lado está Paco y Hugo, mire, Hugo es el que tiene la mancha amarilla y Paco es el que es solamente gris con plomo, pero están grandes, mire cómo han crecido esos gallos. Están inmensos. Yo creo que de altura cada gallo en este momento tiene unos 50, 60 centímetros. Miren cómo se echó. Paco, 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 ¿qué pasa? Paco, ¿qué hace mi Paco? ¿Qué hace mi Paco? ¿Ah? ¿Qué está haciendo Paco? ¿Se cansó? Miren, ahí se echó, miren esa belleza, miren esa belleza de Paco. ¡Ah, mi Paco! ¡Qué belleza, Paquito! ¿Está cansado, Paco? ¿Dónde están los otros? Miren, los otros están allí al pie de las gatinas. Mírelos. Y otra cosa que les cuento es que aquí las señoritas, las gallinas me tienen allá a la pobre palomita, no la dejan bajar ni nada. Pero como no las puedo sacar ahorita porque están estos gallos, donde yo saque las gallinas, esos gallos se les van encima. Se les van encima a las gallinas. Porque ya nos pasó con una, miren esa belleza de gallos, es que son grandes. Ese gallo amarillo tiene una altura de, venga, le digo, casi, casi que fueran dos piezas. Y este, y el gris, el gris tiene, ya casi le llega a la altura al amarillo, casi también dos piezas. Es que son grandes, están grandes, miren sus plumitas en las patas. Es una belleza, son una belleza. Lo mismo las gallinas, son una belleza, miren. Están muy lindas las gallinas hoy. Están todas tranquilitas, bueno. Las dejé ahí porque es verdad que los gallos te necesitaban salir. Necesitaban salir urgentemente. No sé cómo. Vamos a ver, lo hacemos con ellos. Porque hay que sacarlos frecuentemente, porque ellos están allá muy atrás, ¿no? Entonces hay que sacarlos a que caminen. Casi todos los días los tenemos que sacar. Todos los días. ¿Cómo es que cantas, Luis? Canta. Luis, canta, canta. Canta, papá. Canta. Eres una hermosura. Eres una hermosura. A ver, Luis, Luis. Canta. A ver cómo es. Ese plumaje es hermoso. ¿Cómo es, Luis? A ver, cante, cante. Rapidito, rapidito. Cante. Eso es una belleza. Una belleza que no hay. No, no, no es una belleza. No, yo estoy enamorada de esos gachos, de verdad. Son una... Pero, ¿por qué te escondes, mi vida? Vengo a verte y tú te escondes ahí. ¿Qué estás haciendo, Paco? Venga, Paquito. Mire cómo dobla las piernas. Mire cómo las dobla. Él es alto. Es que es alto. Ese gallo también mide dos pies de alto. Es alto. Muy alto. Mírenlo, mírenlo. Mírenlo, ahí se es. Muy altico es. Ahí va. Ahí va. Mírenlo, ahí va. Mírenlo. Paco, eres una hermosura. Miren a Hugo. Ese Hugo es una machera. Hugo está más pesado que Hugo. Y de las manchas amarillas está más pesado que Paco. Es mucho más ancho, gruesote. Mírenlo, ahí. Mírenlo, esa belleza. Esa belleza de gallo. Es una hermosura, ese brama. Los dos son brama, Paco y Hugo son brama. Pero el amarillo es el que yo les digo que me han comentado que es una raza andina gigante también. Crecen bastante. Como los brama. Vamos a ver porque no... Eso es lo que he investigado, pero no he dado con una persona que sí sepa realmente y me diga, sí, 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 ese es. Entonces necesito que... Si alguno de los suscriptores sabe, por favor, envíenme tu comentario. Los comentarios de ustedes para nosotros sean buenos. Que nos los manden buenos, que nos los manden malos, que nos regañen, que nos corrijan. No importa. Mándenos los comentarios. Para nosotros, nosotros los apreciamos mucho. Lo mismo, vean nuestros videos. Para nosotros es mucha ayuda que ustedes vean nuestros videos. Yo trato de mostrarles la vida diaria de las gallinas, qué es lo que hacen mis gallinas, todo lo que sucede. Trato yo de comentárselos a ustedes diariamente. Que para mí es algo muy importante poderles contar a ustedes cómo están las gallinas. En este momento hoy estamos más que todo viendo lo que son los gallos. Porque los hemos sacado hoy a ellos de primeras. Están desde las seis de la mañana afuera. Y mire, han aprovechado bastante el día. Yo creo que ahorita al mediodía los voy a entrar y saco las gallinas. ¿Ve? Y por ejemplo, allá que está Héctor y está Mechitas, a ellos los estamos sacando después de las cinco de la tarde, de cinco a ocho. Los sacamos a ellos. Pero a todos los sacamos a su debido turno. Miren, miren a... Miren, es que es un gallo enorme. Ese es Paco. 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 Mi vida. Venga, Paquito. Paco. Venga. Pa, 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 Paquito. Miren, miren cómo se ve eso. Y miren a Lois. Lois. Hugo. Oiguito, venga, venga. Venga, húguito. Son unos gallos espectaculares. Miren, son espectaculares. Qué belleza. Miren eso. Eso es una belleza. Para mí es un espectáculo verlos. Ese plumaje es espectacular. Yo le digo mechones, como unos, yo no sé cómo se llaman esas, como unas caídas de plumas muy bonitas. Como si fueran unos mechones. Miren, miren, es que son hermosos. Espera, a ver si yo me puedo acercar más para que... Pero no los quiero espantar. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren esos flequillos, vean. Miren esos flequillos que tienen en el cuello y atrás en la cola. ¿Sí lo ven? Miren, es una belleza. Ese pollo es un espectáculo verlo. Muy hermoso. Miren eso tan bello. Miren eso. La cola la tienen cerrada. Cuando ellos la abren forman como un abanico abierto. Muy bonito. Miren esos flequillos como le caen atrás en la cola. Miren, miren. Esa es una belleza. ¿Cierto? Hugo. Hugo, venga mi huguito. Mira mi huguito. Miren, allá está solo Paco. Paco. Silencio. Y aquí ella haciéndoles, molestando a los pobres gallos. Qué belleza. Es que son una belleza, Sandy. Una belleza. Mira, allá está Héctor todo llamando la atención. Miren, miren. Aquí están ellos al pie. Y les gusta, salen y les gusta estar alrededor. Alrededor de la... De la... Del gallinero. Ahí se lo quieren pasar. Alrededor del gallinero. Mira. Mira, ahí está Luis. Luis. Canta, Luis. Canta. Canta, canta, papá. Luis, canta. Canta, Luis. ¿Cómo es que cantas? ¿Cómo es que cantas? A ver, a ver, a ver. Canta, Luis. Luis, canta. Canta, papá. Canta. Canta, Luis. Luis, canta. Canta, Luis. Canta, Luis. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, canta. Contéstale a Héctor. Vamos. Vamos, eso es una belleza. Quieren estar al pie de la... De las gallinas. Mire, las gallinas todas ahí arrimadas. Mire, las gallinas arrimadas al pie de ellos, véalas. Mire, allá va. Allá va Paco corriendo. Miren a Paco. Allá va primeras, miren. Ese es Paco. Otras va Hugo, el de manchas. Y miren aquí a Luis. Luis, canta. Canta, papá. Canta. Canta para irme. Canta, papá. Canta, mi viejo. Uy, qué cosa más linda. Qué cosa más linda. ¿Cómo es? Luis, canta. Canta. No quieren cantar. Miren esos flequillos tan hermosos que se le hacen a ese gallo. Es una preciosura. Una preciosura a ese gallo. Miren. Miren. Qué belleza. Miren. Miren eso tan divino. Miren eso. Miren. Ahí está. Ahí detrás está Hugo, miren. Ahí está Hugo, miren. Miren. Canta, Luis. Esto. Qué belleza. Qué cosa tan linda, Luis. Otra cantadita. A ver, mi amor, mi vida. Ah, otra cantadita. La última. ¿Quién más va a cantar, ah? Miren, allá está. Allá está Paco. Mire. Despulgándose. Mira lo divino que es. ¿Qué le pasa? Qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Allá va lo es. Y aquí se queda. Miren, allá está Paco. 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hace mi Paco? Hugo. ¿Qué hace mi Hugo? ¿Qué hace mi Huguito precioso? ¿Qué está haciendo mi Huguito hermoso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace Hugo? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas, Hugo? Y mi Paco. Miren este Paco. Canta, Paquito. Canta. Canta, Paquito. Paco. Canta. No, yo no me canso de mirar estos gallos tan hermosos. Mi Paco tan hermoso que es. Es una cosa peteosa. Bueno. Bueno, yo creo que. Yo creo. Que. Mira, mira. Mírenlo ahí. Una belleza. Miren, ahí llegó. Ahí llegó Hugo. Ahí llegó Hugo. Y ahí llegó Paco. Ahí están los tres. Va a pasar una miradita. Una miradita allí a. A mi Héctor. Hola Héctor, precioso. Mi Héctor y mis mechas. ¿Cómo están mi Héctor y mis mechas? Y allá está mi rayito hermoso. Y está mi motita. Y las bebés están por allá. Qué hermosura. Qué hermosura. Qué hermosura. Qué hermosura. Miren, las gallinas. Allá están comiendo. Pero ahí al pie de ellos. Pero. Donde ellos. Donde yo los dejé entrar al galpón. Dios mío. La vez pasada se me escapó uno y se me entró. Dios mío. Quería agarrar a todas las gallinas al tiempo. No. No, no, no. Dios mío. Esas gallinas se escondían. Bueno. Se formó una gritería de gallinas ahí. Y es mocho. Miren. Si ve que es más alto. Es más alto. Lo veis. Lo veis que Hugo. Es que lo veis. Ya viene dos pies. Y Hugo ya casi, ya casi lo alcanza. Ya le falta un poquito. Pero es gruesísimo. Hugo es grueso. Miren. Es un gallo frondoso. Esas plumas. Los hacen ver demasiado elegantes. A ver. ¿Cómo cantas? Canta Paco. Paco, canta. Canta Paco que me tengo que ir. Vamos Paquito. Paco, canta Paco. Arriba Paco. Arriba mi Paco. Canta mi Paco. Canta, Paco. A ver. Cuando bajan ellos el ala que se lo prenden a la pata. Es que están cortejando las gallinas. Pero las gallinas están encerradas. A ver. ¿Quién va a cantar primero? ¿Quién va a cantar? Canta Paco. Que tú no has cantado hoy. A ver. Míralo, míralo. Míralo. Si ve como enredan el ala en la pata. Canta Paco. A la una, Paco. Vamos, vamos mi Paco. Canta. Canta Paquito. Está lindo. Vamos Rayo. ¿Ves que cantas? A ver Rayito. Rayito. Canta Rayo. Vamos Rayo, vamos. Vamos mi Rayo. ¿Cómo es Rayito? ¿Cómo es mi Rayo? A ver, a ver, a ver. Canta Rayito. Rayito. Otra vez. Otra vez Rayito. Rayo. Rayito. 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 Vamos Rayito. ¿Qué es Mechas? Mechitas. A ver Mechitas. Canta Mechas. ¿Qué te pasa Sandy? No molestes a los animalitos. No, déjalos quietos. Ah, es que el gallo se echó allá. Yo no sé por qué ellos se echarán así. Tengo que estudiar eso. Voy a leer, porque no. Mire, mire. Hay un gallo acá, miren. Aquí al frente está Paco. Y atrás del galpón allá, si lo ven, está Hugo. Mire, ya se fue Paco para allá atrás. Ahí se va. A ellos les gusta estar allá metidos. Mucho. Les gusta mucho estar allá. Vamos, mi Paco. Bueno, mis amores. Me despido de ustedes. Les deseo un feliz y bendecido día. Dios me los bendiga. No se les olvide. Suscríbanse a nuestro canal. Denle me gusta. Active la campanita de notificaciones. Y compártanlos. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.